en este tutorial vamos a explicar cómo poner o modificar el tiempo de retardo de entrada y de salida para cuando se conecte o desconecte la alarma para ello vamos a utilizar una central pc 1616 aunque valdría para los otros modelos un teclado rfk 5500 con el cual haremos la programación y la programación por software la haremos por el software del s5 abajo en la descripción dejaré un link en el cual pueden descargarse la guía de instalación vamos a hacer la programación de dos formas primero por el software del s5 y después por el teclado para que vean las dos posibilidades de configuración como vemos en la imagen en la página 31 del manual viene el apartado de tiempos de entrada y salida para las distintas particiones bueno aquí como podemos ver estamos ya conectados a la pc 1616 nos vamos donde pone particiones y aquí en particiones en la partición 1 aquí tenemos todas las particiones la partición no nos vamos a poner opciones y aquí vemos la el tiempo de entrada 1 y el retardo de salida y el tiempo de entrada 2 aquí vamos a poner 20 de acuerdo y aquí 20 vale y ahora con esto vamos a mandar la información a la central mandamos vale y ahora ya estaría cambiado en la central el tiempo de entrada y el tiempo es de salida y así es de fácil ahora haremos la misma configuración por el teclado y para ello entraremos en las siguientes secciones secciones sección 005 tiempos de entrada salida de la partición 1 pondremos 0 20 retardo de entrada 1 0 45 retardo de entrada 2 y 0 20 retardo de salida bueno aquí tenemos el teclado vamos a hacer la configuración y vamos a entrar en programación que sería asterisco 8 y 45 que es el código de instalador de fábrica vale ahora entramos a la sección 005 vale y adentro la sección 005 vamos a la sección 01 vale y aquí ya tenemos que este es el tiempo de entrada vamos a poner 0 20 vale este es el tiempo de retardo de entrada 2 esto vamos a dejar como está 0 45 y este es el tiempo de retardo de salida en este caso vamos a poner también 0 20 vale y ahora ya estaría programada la opción 1 que serán los tiempos de entrada y salida damos a armadilla para salir y almohadilla para salir y ya estaría configurado el tiempo de entrada y el tiempo de salida vamos a vamos a ver si funciona o no aquí tenemos que son 20 segundos y está sonando 20 segundos con lo cual funciona perfectamente vamos a desconectar la alarma bueno tengo con esta alarma y ahora vamos a probar el tiempo de entrada a ver si funciona voy a apuntar la zona 1 y aquí tengo el tiempo de entrada que son 20 segundos esto significa que empiezan ya los últimos 10 segundos que si no desconectó la alarma saltaría la alarma con lo cual ya el código para desconectar alarma con lo cual hemos visto que funciona perfectamente la alarma aquí termina este tutorial espero que la explicación haya sido entendida bien y sepan cómo modificar los tiempos de entrada como de salida espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias